Omar Pérez Compadre 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 Adivina quién te anda buscando ¿Quién? Tu ex Dice que está arrepentida y que quiere volver contigo ¡Ja! ¡Pues muy de malas! ¡Oh, Omar Pérez! ¡Dupero, dupero! Llegas tocando mi puerta, queriendo volver conmigo Y andas buscando un cariño que te quiera Que ya nadie te acaricia, que te ha golpeado la vida Y que el amor de tus sueños hoy te deja Ya no te acuerdas que al corazón te entregué Y por tus cuernos noche a noche te lloré Pero hoy no vengas a decirme que me quieres porque yo ya te olvidé ¡Pues de malas! ¡Muy de malas! ¡Pues que acaso se te olvida que yo te entre en mi vida! ¡Pero tú trafiaste el piso con mi amor! ¡Pues de malas! ¡Muy de malas! ¡Tu traición estás pagando! ¡Yo no te estoy humillando! ¡Pero siento un fresco aquí en mi corazón! Y que te perdone ¡Ja! ¡No se te pasa mamacita por cochona! ¡Por cochina mamacita! ¡Uh! Acordate de mis flores, de mis versos y canciones Que te regalaba siempre pues te amaba Y me cambiaste por dinero y un amor aventurero Que con el pasar del tiempo te engañara Hoy te arrepientes queriendo volver a mi Sin importarte lo que me hiciste sufrir Y aquellas noches que lloraba como un niño que hasta me sentí morir ¡Pues de malas! ¡Muy de malas! ¿Y es que acaso se te olvida que yo te entregue mi vida? Y que tú trafiaste el piso con mi amor ¡Pues de malas! ¡Muy de malas! Tu traición estás pagando Yo no te estoy humillando Pero siento un fresco aquí en mi corazón ¡Pues de malas! ¡Muy de malas! Tu traición estás pagando Yo no te estoy humillando Pero siento un fresco aquí en mi corazón ¡Pues de malas! ¡Pues de malas! ¡Muy de malas! ¡Muy de malas! Hoy me das v specifications Gracias.